Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Como disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Como tú, mija Ninguna Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Como disfruto Como disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro No te importa Y duerme la luna en brazos del sol, jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol, durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor, pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar ¡Oh no! La noche desnuda nos daba calor, pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar Oh no, no, no Yo solo quise querer, yo solo quise quererte Yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo, se hace así un motivo nuevo El motivo por el que te quiero, es tu buen corazón, mi hija Quiero que tú me amanezcas, quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo, se hace así un motivo nuevo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo La tinta de mis versos, mi canción Al sentir el desdén de tus brazos Me hace suspirar Ni dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que no me mata o no Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseándote el corazón Muy dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que no me mata o no Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Con el tercero te digo adiós ¡Siyap! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una maternal Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, hagas conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Esta vez quiero ser completamente tuyo, mija Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal No con un beso, nada más, quiero ser tuyo, sea por mal No con un beso, nada más, quiero ser tuyo, sea por mal No con un beso, nada más, quiero ser tuyo, sea por mal Hola que tal, chiquita bonita Te quiero hablar, de lo que siento yo En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre más feliz del mundo En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer 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 Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Te lo juro, mi hija Que eso eres para mí Mi luna Y mi estrella Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Y dame un beso de amor Y dame un beso de amor Día y noche estoy recordándote, llenando de ilusiones mi vacío. Dicen que no está bien, que la tengo que olvidar, pero no saben cuánto me ha dolido. ¿Cómo ahogar mis penas en cualquier licor? Quiero emborrachar mi corazón. Vivir sin ella es morirse lentamente, estar perdido entre nubes de gran soledad. Vivir sin ella es el peor de los fracasos, si no regresas mi mundo se derrumbará. ¿Cómo ahogar mis penas en cualquier licor? Quiero emborrachar mi corazón. Vivir sin ella es morirse lentamente, estar perdido entre nubes de gran soledad. Vivir sin ella es el peor de los fracasos, si no regresas mi mundo se derrumbará. Vivir sin ella es morirse lentamente, estar perdido entre nubes de gran soledad. Vivir sin ella es morirse lentamente, estar perdido entre nubes de gran soledad. Vivir sin ella es morirse lentamente, estar perdido entre nubes de gran soledad. Vivir sin ella es morirse lentamente, estar perdido entre nubes de gran soledad. Vivir sin ella es morir mil veces, cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, Que al amanecer despierto, tan solos para adorarte. Que influencia tienen tus labios, que cuando me desean tiemblo. Y hace que me sienta esclavo y amo del universo ¿Qué es lo que tienes? Que te siento cerca de mí y a veces tan lejos De noche cuando me apuesto a Dios le pido olvidarte Que al amanecer despierto tan solo para adorarte Que influencia tiene en tus labios que cuando me besan tiemblo Y hace que me sienta esclavo y amo del universo Y hace que me sienta esclavo y amo del universo Te quise olvidar en brazos de otra Te quise olvidar tocando otra piel Te quise olvidar besando otra boca En otro cuerpo no lo logré Te quise arrancar de mi memoria Te quise sacar del corazón Te quise borrar de mi historia Y nuevamente me ganó tu amor Fracasé Ya lo ves, no pude arrancarte de mi mente Ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Fracasé Fracasé Entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Música Fracasé No pude arrancarte de mi mente No pude arrancarte de mi mente Ya lo ves, ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Fracasé 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 Y entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Música Solo tú Eres todo para mí Eres lo que yo soñé Eres lo que yo esperaba Pienso que al fin Encontré mi otra mitad De mi sueño realidad Eres rosa perfumada Música Cuando te beso Te acaricio Y me dices que me amas Me llevas al mundo nuevo donde amor Todo se llama Nada me importa Más que tú Y esa mirada Me llevas al mundo nuevo donde amor Todo se llama Todo se llama Música Doy gracias a Dios Por haberme dado mi felicidad Por haberme dado este amor Mi otra Mi otra mitad Música El sabor El sabor De tus labios al besar Me hacen todo olvidar Porque te amo Con tu amor Con tu amor Tengo ganas de vivir Ese loco Ese loco frenesín Que lleva mi alma Música Cuando te beso Te acaricio Y me dices que me amas Me llevas al mundo nuevo donde amor Todo se llama Todo se llama Nada me importa Más que tú Y esa mirada Nada me importa Más que verte Enamorada Yo soy de los hombres Que suelen haber Que cantan y lloran Por una mujer Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Yo soy de los hombres Que suelen haber Que cantan y lloran Por una mujer Porque cuando te duele Una pena Que vacío Te deja el dolor Y quisieras Y quisieras Tortarte las venas Yo prefiero Cantarle al amor Porque quien no ha llorado Por alguien Y le canta Una triste canción Es difícil Poder resignarse Pero hay que sacarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra Cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos Pasamos Las horas Recordando Mi guitarra y yo Porque cuando te duele Una pena Que vacío Te deja el dolor Y quisieras Cortarte las venas Yo prefiero Cantarle al amor Porque quien no ha llorado Porque quien no ha llorado Porque quien no ha llorado Por alguien Y le canta Una triste canción Es difícil Poder resignarse Pero hay que sacarse El dolor Mi guitarra Cantando sus notas Yo le canto A un viejo amor Porque juntos Pasamos Las horas Recordando Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos Mi guitarra y yo 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 Deje tierra hermanos y amigos, y con ellos también enemigos Deje el campo donde yo naciera, mi padre me diera todo su cariño, la vida y amor Deje un padre solo trabajando, solo y triste lo deje llorando Y hoy comprendo que aquel viejo triste sintió mi partida, bendijo mi vida y un beso me dio Estoy lejos y solo en la vida, y al cantar mi pena se mitiga Mi guitarra que llora conmigo, ella es mi testigo que lloro a lo macho y en Dios tengo fe Y aunque llore, no se le quita a lo macho compadre ¡Arre! Yo le pido a mi Dios que me escuche, y que pronto se acabe mi pena Pues yo quiero volver a mi tierra, junto a mis amigos, mis padres queridos Y vivir en paz Estoy lejos y solo en la vida, y al cantar mi pena se mitiga Mi guitarra que llora conmigo, ella es mi testigo que lloro a lo macho y en Dios tengo fe Y llora, y llora, y llora Y llora, y llora, y llora Que los hombres por machos que sean, tienen sentimientos y saben llorar Ella en el fondo de mi alma, su recuerdo me dejó La amo, la extraño, y quiero volver a empezar Ya me cansé de llorar Que no hay lágrimas que derramar Tu recuerdo lleno del vacío Que me dejaste al marchar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostil Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostil Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde que nos conocimos Desde que estamos juntos Han sido tantos los besos Y créeme, nunca me lleno de ellos Necesito más Muchos más ¡Suscríbete! 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 Te quiero mucho, mucho 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 Te quiero mucho, mucho